Hola, me alegra mucho saludarte en este espacio de oración para la noche en el que hacemos la revisión de nuestra jornada y de nuestra vida en este día que termina. Comenzamos como de costumbre, invocando la presencia del Señor y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa que es acción creadora, Dios Padre. Acción salvadora, Dios Hijo. Acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Te doy gracias. Te doy gracias por tantos beneficios que has derramado y sigues derramando sobre mí. Por tu amor infinito que se manifiesta misericordiosamente de tantas formas en mi vida. Hago memoria especialmente de los momentos positivos de este día. Y también, pues, recuerdo los momentos negativos porque ellos son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. El Evangelio de hoy, Marcos 6, 1 a 20. Nos cuenta que Jesús llegó con sus discípulos a la región de Gerasa y se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Salió de entre las tumbas donde vivía. Muchas veces lo habían atado con cadenas y las había hecho pedazos. Andaba por las tumbas gritando y golpeándose con piedras. Y cuando vio de lejos a Jesús, corrió y poniéndose de rodillas, le gritó, No te metas conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Jesús le había dicho, Espíritu impuro, deja a ese hombre. Y además le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Él contestó, Legión, porque somos muchos. Y como cerca había muchos cerdos, los espíritus le rogaron, Déjanos entrar en los cerdos. Jesús les dio permiso y los cerdos, que eran unos dos mil, corrieron pendiente abajo y se ahogaron en el lago. Los que cuidaban los cerdos fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio, al que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada y los que habían visto lo sucedido se lo contaron a los demás. Entonces le robaron a Jesús que se fuera. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, con tus parientes, y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos lo que Jesús había hecho por él y todos se quedaban admirados. Llama la atención lo que pasó con los pobres cerditos, a los que Jesús propiamente no les mandó a aquellos demonios, sino que les permitió a estos que entraran en ellos. Y aun teniendo en cuenta el significado simbólico que tienen los cerdos como animales considerados impuros en este relato, centrémonos en la última parte, cuando después de que la gente le pidió a Jesús que se fuera, pues para ellos parecieran ser más importantes los cerdos que el hombre al que había sanado, éste le rogó que lo dejara ir con él. Lo que le dice Jesús, vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti, nos puede servir para nuestra reflexión. Señor, dame tu luz para examinarme con respecto a las fuerzas malignas de las que necesito que tú me liberes con tu poder salvador y sobre todo cómo debo proceder al recibir tu acción sanadora. Reviso mi comportamiento. Repitámonos la pregunta que nos hacíamos ayer, ¿de qué fuerzas o elementos del mal necesito que me libere el Señor? Es decir, ¿qué forma reconozco de apego desordenado a lo material, de búsqueda de honores o de vanagloria y de inclinación a la soberbia? Porque todos estos aspectos del mal pueden estar presentes en mi vida. Y preguntémonos también, ¿estoy en disposición a comunicar a quienes están cerca de mí lo misericordioso que es el Señor a partir de mi experiencia vivida de su compasión para conmigo? Pido perdón, Señor Jesús. Te pido perdón por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda, Señor. En adelante, con tu gracia prometo poner cuanto esté de mi parte para dejarme liberar por ti de todo cuanto me impide vivir de acuerdo con tu voluntad. Y para comunicar tu misericordia con base en la experiencia que yo mismo tengo de tu compasión conmigo. Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Terminamos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi amor y mi amor. Todo mi amor y mi amor. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo estoy en mi amor. Dispon a toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompaña siempre. Que tengas un feliz descanso y un sueño reparador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!